Lo dejó Oliveira, le da indicaciones Juan Ramón desde el banco, va a levantar Brian Oliveira, se defiende Cerro que tiene muy buena altura, viene el centro mal tirado, al primer paro la peinaron, le hicieron bien cabezazo para Coelho, sale el arquero a la Ujo, quedó pagando, pide FAU penal, penal Cobra Cuña, penal señores sobre Brian Oliveira, pensé que la falta había sido afuera, aquí hubo FAU no me cabe en duda, la cuestión es dónde, muy, muy por encima de la raya, ustedes saben que si es sobre la raya es penal igual, señores quiso escapar Brian Oliveira y lo talaron, de eso no me cabe duda, el arquero salió tarde y mal, quedó algo sentido, tempranero penal, a las dos minutos de comenzado el juego que viste Gustavo, va a haber tiro penal, le va a pegar Maurín Franco para Fénix. Primera estocada a fondo de Fénix, penal bien cobrado para mí por parte de Cuña. Le pegó mal en el centro Brian Oliveira, la salvó Maurín Franco en el área, derivó hacia el sector izquierdo, se la llevó a Brian Oliveira y lo talaron, Cuña al lado de la jugada no dudó un instante en cobrar el penal, hay un petit comité de hombres que lo rodean a Cuña para la protesta, ¿cómo lo viste Iván? ¿Qué dice la tele? Penal, sobre la raya pero penal. Bueno, ahí está, mi duda era saber si era sobre la raya o adentro, si es sobre la raya, ustedes saben que es como si fuera el área, si es afuera no, era tiro libre. Nando. La cuestión es que hay penal para Fénix, Iván te escucho. Está, ustedes quizás no lo ven, nosotros lo enfoca la cámara de televisión, muy sentido el arquero de cerro en uno de sus dedos. Salió mal, salió mal, salió mal, el pibe se la jugó allí y es en las manos, sabés que las lesiones de manos de los arqueros a veces la tapan con el guante y a veces no, está detenido el juego, cuando se reanude vendrá un penal para el conjunto de Fénix, mejor no podían arrancar las cosas para el equipo de Capurro, dos para vos polaco, por favor. Ahora más que nunca 50.000 pesos, en 12 cuotas decrecientes cada vez pagas menos, la primera 7.413 pesos y la última de 4.498 pesos, solo en tu préstamo inteligente 0-888-20-Rionegro-1344-Casi-18. Llegó el momento de pintar a su hogar con cielos rasos de barraca central. Emilio Raña entre Valle, Ordóñez y Centenario, ese es el lugar. Este equipo necesita un cambio y tu chébrale también cambiate a Yahuarón y acordate que siempre mejor el original que la copia. Yahuarón, distribuidor oficial de Repuesto Chevrolet. Lalo, ¿se va el arquero? ¿Hay cambio obligado? No, por ahora está calentando el arquero suplente del 12, Ricardo Rizzo, pero vamos a ver si se va o no. Bueno, un par de partidos atacó Rizzo cuando se lesionó Formento y después quedó Araujo que el otro día, ante Progreso, es un gran partido, negro. Sí, sí, se queda. Allí le están acomodando el guante, ahora se acomoda el guante él, pero está pronto para ejecución. Bueno, va a llegar el tiro penal para el conjunto de Feni. Pensé que iba Mauro y Franco, pero al final Brian Oliveira lo pidió, capaz que ya estaba hablado. Pero le va a pegar a Brian Oliveira. Canovio aprovechó, se vino a la parte donde están los entrenadores, donde están los allegados, para conversar algo con Juan Ramón. Va a rematar de izquierda Brian Oliveira. Atención, señores, cuatro minutos yendo ya, llegando a los cinco solcitos en la mañana. Va a Brian, tiró, gol, gol, gol de Feni. Brian Oliveira con inmensa calidad. Primero el arquero un palo, la pelota entró más al medio de lo que pensaba en primera instancia, que lo podía colocar. Le dejó todo el palo después que volcó hacia la izquierda, el arquero Araujo. Señores, Brian Oliveira, este crack que juega con la 10 en Feni, ya los hace gritar a los hinchas de Capurro. Exactamente a los cuatro minutos de comenzado el juego penal, bien sancionado por el árbitro, que cambia por gol Brian Oliveira. Gana Feni, Feni, 1 a 0. Gana Feni, 1 a 0 de aquí en el Capurro, cuando el partido todavía no se había armado. Buena ejecución de Oliveira, Araujo a un palo, la pelota al medio. Gana Feni y le da tranquilidad del arranque. Hábitam, hacemos la vida más fácil. Responde Cerro con un tiro de esquina, tempranero gol que se cayó de la hora de comienzo, que vino desde el vestuario. Esto también puede traer un efecto psicológico importante. Hay centros que hacen tan crédito. ¡Gol! ¡Gol de Cerro! Martín González, zaguero goleador. El otro día también marcó un tanto en el trócoli. Y ahora fue a buscar al primer palo. Se durmieron los zagueros del conjunto de Capurro. Goles por doquier, te regala esta clausura. Campeonato raro si los hay, ¿eh? ¡Qué mal tomó las marcas! ¡Qué poco! Le duró la alegría. Yo diría que lo que demora en traspasar el balón de la mitad de la cancha a la ofensiva. El córner, el centro y esa peinadita magnífica de Martín González para empatar el juego. Le dije a los cuatro, gol de Fénix. A los seis lo empata Cerro. Aquí en el Capurro está en uno a uno. ¡Qué comienzo espectacular! No le dio tiempo a festejar y Martín González puso el testazo. La peinó, la cambió de palo. Nada pudo hacer Casanova. Y ahora el partido sí se arma. ¡Uno a uno! ¡Hábitum! Hacemos la vida más fácil. Y la doce para crecer. ¡Qué partido tenemos, señores! ¡No sigamos tibios, Canarias! Con el que sobe, gol de Franco. Gol de Franco está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Maurín Franco con ayuda de Coelho. La quiso sacar en la línea. El zaguero brasileño no hizo otra cosa que meterla en su propio arco. ¡Qué pase! Extraordinario. Para que llegue Maurín Franco. Esta vez lo asistió su compañero delantera, Neke Kaor. El Cordobel le puso un bombón delicioso. No lo desaprovechó. Maurín Franco, el eterno goleador. Pasa a ganar Fénix. Exactamente a los cuatro. Igual que en el primer tiempo. Gol de Fénix a los cuatro de la segunda mitad. Maurín Franco, complicidad con Coelho. Seguramente se lo den al goleador. Gana dos a uno Fénix aquí en el Capurro. Una definición fantástica de Franco. Que picó rápido. Eludió al arquero y la metió de bicha contra el palo cuando desesperadamente llegaba el defensa al vice-eleste. Gana Fénix aquí en el Capurro. A los cuatro. A los cuatro parece ser el número del equipo de Capurro donde comienza a abarcar la diferencia. Habitat. Hacemos la vida amba fácil. Con y la doce para crecer. Bueno, se pone en ventaja el equipo de Capurro. La viene el pase para Nequecaor. Este para Franco de izquierda rebota en Ramos. La saca a la desesperada Martín González. La está pasando mal el fondo de cerro. Baja unos metros Klein. De picho la jugó muy mal. La tocó Nequecaor. Qué bien que está jugando Nequecaor. Todo positivo desde que entró. La tira Oliveira. ¡Gol de Franco! ¡Gol de Maurín Franco! Mañanita y pico. La del número once. El eterno goleador. Le colocaron un pase de la izquierda de Brian Oliveira. Medido a la cabeza. Se agachó un poquito Maurín Franco. Pero qué potencia le dio a ese balón. Cabeció casi desde la media luna. Entrando al área frontal. La pone contra la base del parante derecho. Se estira. Pero no pudo llegar Araujo. Es el tercero de Fénix. El segundo de Maurín Franco. Sigue de largo el elenco al Villoleta. En su reducto. Ganaba bien. ¡3 a 1! Y cambios que cambian. Puso Carrasco y Nequecaor. Nuevamente de taco. La tiró hacia afuera. Oliveira la mete adentro. Y simplemente que moviendo la cabeza Franco. La pone al palo derecho. Nada para hacer Araujo. Por el tercero Fénix aquí en el Capurro. Y ahora sí. Comienza a bajarle el telón al equipo de JR. ¡Qué mañana de Franco! Hábitabacemos la vida más fácil. Hoy la doce para crecer. Bueno, golazo de Maurín Franco. Con golpe de cabeza. No esos cabezazos. Qué buen trazo a la carrera. Va a meter otro cambio. Tiene que despertar. La pelota a la izquierda. Vino para Ventaberri. Allá le levanta el platinado para López. Que acaba de ingresar. Es goleador también este número 18. Pasó entre dos. Agachó el cuerpo. Ha perdido a buscar la pelota. La mete hacia atrás. Pase cortito que no prospera de Mario García. Le quedó la pelota a Canovio. Canovio hacia atrás para Juan Alves. Bumba. Pelotazo buscando a Maurín Franco. Se le pone como sillita a Maurín Franco. Deja seguir Cuña. Para mí había sido foul del atacante de Fénix. La gana a Cerro otra vez con Klein. Klein para Pichón. Núñez. 3 a 1. Está ganando Fénix. Una muestra de la tranquilidad del conjunto de Capurros. Que Carrasco está abajo del techo. Creo que ni habló esta mañana. Ya con eso el pase largo para López. Mal parado Fénix. Llegó hasta el fondo. No hay nadie. La tiró hacia atrás. Tiró el pichón. ¿Cómo que no hay nadie? La sacaron en la línea. ¡Está! Gol del Gato. Gol de Cerro. Gol de Cerro para ponerse a tiro. Yo no cerré este partido. Están pasando cosas muy locas. Un jugador enfrenta a siete jugadores sobre el fondo de la cancha sin ángulo para el pase. Tiró la pelota al medio. La tocaron. Se terminó metiendo en el arco. Defendido por Casanova y Cerro. Llega a descontar, amigos. Amigos de Oriental. Se pone a tiro el conjunto villero. Tocaron la pelota sobre la línea dentro del pórtico, amigos. Gana Fénix, pero tres a dos nomás, Clóvico. Y el partido no está cerrado. Le habíamos dicho en el entretiempo. Un partido que está abierto y que Cerro venderá duro a su derrota. Aquí en el Capurro si le toca perder. Y vaya que será así. Tancredi limpió la jugada luego de varios rebotes. Barbosa en la línea. Y pone el partido dos, tres. Pero sigue ganando Fénix, que va por más también. Hábitat pasivo en la vida. Más fácil. Bueno, amigos. Venimos de un tres a dos ayer a la mañana. En lo personal, la victoria de Liverpool. Tres a dos antes de cerrargo. Y estamos con un tres a dos y mucho juego para jugar en este segundo tiempo. Sobre todo que tenemos partidos. Nueve. Bueno, está. Es un partido limpio. De pocas tarjetas hasta ahora, Polaco. Tarjeta, Dí. La tarjeta de los uruguayos. Diecisiete con quince en el segundo tiempo. Está ganando tres a dos el equipo de Fénix. Y se entró muy bien Nequecaon. Cuando empezaron a nombrarlo Nequecaon, ya me complicaron la vida. Pero es Nequecaon. O por lo menos para quien relata, me parece más sencillo. Creo que él aclaró que era Nequecaon. La van colocando a la derecha. Se lleva la pelota y pierde después López, que acaba de ingresar. La está sacando el fondo de Fénix. Se complicaron. La gana Franco López de buena actuación desde que entró. Colocó para Mario García. Particularmente me gusta este volante. Colocó a la derecha para el número diez, Cáceres. Este la pone por el gato. Viene el centro. ¡Gol! López. ¡Gol! De Cerro López. Se escucha fuerte. Bien cerca. El grito gemelo. Cerro. Cerro. López. López había entrado muy bien en estos minutos de que está en el campo. Le anticipa a todos los defensores. Angelical respuesta al fondo de Capurro. Le cambia de palo con un testazo fantástico. Golazo de López para Cerro. Lo empató el villero. Partido y pico esta mañana. Dieciocho minutos del segundo tiempo, Gustavo. ¡Qué pelota que le ponen a López en la cabeza! La jugada la arranca el número diez recién ingresado, Cáceres. Este la alarga para López y la puso como un taco de billar para descolocar al golkeeper Casanova. Por el 3-3 Cerro. Y esto ahora comienza a ser infartante de aquí al final. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, señores. López, López la mandó a guardar. Franco López, el dieciocho, un cocaso.